Con una gran alegría porque hacemos esto porque nos encanta. Muchos recuerdos que nos ha dejado la radio. Recuerdo que cuando inauguramos, acá estaba lleno de autoridades. Uno venía a trabajar, era la primera vez que venía a trabajar y estaba el rector, había un acto oficial con todas las autoridades de la universidad y poder ingresar a una emisora universitaria realmente era una especie de utopía cumplida porque fue un proyecto muy deseado cuando éramos estudiantes que después tuvo una decisión política del ingeniero Alberto Cantero Gutiérrez de crear la radio y a partir de ahí parecía que era un sueño hecho realidad. Con todas las expectativas que tenía la comunidad universitaria de lo que podía ser un medio de comunicación universitaria. Bueno, esperemos que a lo largo de estos 23 años se haya consolidado este medio y que hayamos cumplido las expectativas de la comunidad universitaria. Fundamentalmente en lo que es la extensión, en lo que es el vínculo permanente entre lo que pasa en la comunidad y lo que se refleja. También que se reflejen todas las voces y creo que ha sido ese básicamente uno de los objetivos que hemos tratado de cumplir. Que todo aquel que quiera decir algo que lo diga, con toda la libertad del mundo, nosotros también como institución universitaria hemos tenido a lo largo de 23 años la absoluta libertad para decir lo que opinábamos, nunca se nos dijo tenés que hablar de esto, no tenés que hablar, hemos sido totalmente libres para opinar y esto habla de que se cumplen los preceptos que tenemos en la universidad de pensamiento libre, de poder tener una mirada crítica sobre la sociedad, también tener una mirada crítica hacia el propio sistema y esto creo que nos ayuda como seres humanos, esta mirada que nos hace ser más sensible con lo que nos pasa socialmente. Y el desafío hacia adelante creo que sí, mayor compromiso en ese sentido e ir creciendo y dejándole lugar a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes de comunicación para que tengan esta experiencia y que la vayan nutriendo a través de todos sus saberes.